Gracias por ver el video 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 En el transporte público de buses lo que quisiera es permanentemente estar en estos procesos de renovación. Tú no quieres renovar toda la flota de una sola vez, porque si no por toda la vida de los buses, esos buses van a envejecer juntos. Más bien lo que hemos hecho como política de Estado es permanentemente estar licitando una fracción del sistema para poder estar incorporando permanentemente nueva tecnología, nuevos servicios y por lo tanto siempre vamos a estar conviviendo dentro de la ciudad con algunos buses muy nuevos y otros no tanto. Eso va a ser parte de lo que va a venir para adelante, pero el foco nuestro va a estar siempre viendo cómo poder renovar los buses más antiguos por tecnología nueva.